muy buenas youtubers a un nuevo vídeo de paper man en la puerta minera continuamos con claudia en el gran árbol vamos a por el segundo cristal estelar no podemos entrar no parece abrirse pichampito por aquí arriba y ahora hasta dónde nos lleva 10 pero los amiguitos de el puni este solo cuenta el maría lo que lo vio volando y el barrio el lado va vamos a ver con Claudia y si puedo tirar a este y ola y ola y ola y ola y ola este qué es eso un protector, no? vale, se lo estuvo no pero lo que me haya hecho, tío y 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 La grande aumenta el poder de ataque durante un rato, no puede llevar más objetos. La gran aumenta el poder de ataque durante un rato. No me lo puedo creer, Punicleta. ¿Eres Puniel? ¿Cuánto tiempo? Dime, ¿qué te trae por aquí? Es que no lo ves. He venido a rescatarte. ¿De verdad? Pues muchas gracias. Pues será mejor que liberes primero a los demás. ¿Están todos aquí? ¿Muniel? ¿Cuándo nos empresaron? ¿Eres tú? Bueno, al menos lo te distinguía el Punicleta, ¿no? De lo resto. Punielope, la hermana. ¿Estabas ahí? ¿Has venido a liberarnos? Pues claro, he venido con ayuda. Enseguida nos sacaremos de aquí. Aguanta un poco más. Está bien, te estaré esperando. Llave roja y llave azul. Mario, busquemos las llaves de las jaulas. Puff, ¿cuándo aparecerá ese maldito cristal este lado? Esos Punicleta no parece que sepan nada al respecto. Últimamente he trabajado mucho y ni siquiera he tenido tiempo para dormir. Cierro los ojos, creo que me quedaré dormido. ¿Verdad robando? Qué sorpresa, volvemos a encontrarnos. ¿Qué tal? ¿Quién es esa? Es que el Siam's Mario es mi pichoncito. He ido hasta el gran honor porque os oí en el que había agoniosas medallas. Dios, se encanta. Eva, hay que oír. Ninguna se te resiste, pero tú no me perteneces, pichoncito. Por ciento uno de los cristales estales se encuentra en lo más profundo de este árbol. Espero que lo encuentres antes que ellos. Hasta la vista, mi querido Monstachip. Nos veremos de nuevo. Hasta la hora que me pongo a hacerlos a pichoncito. ¿Quiénes sois? ¿Vosotros los que me habéis golpeado? Preparados para recibir una lección por ella. Eso lo sueno. Partidario, Dios. Para salvarlo. ¡Guau! Tenía la opción de cuando la tienes ya en cara. Poder en el... La llave roja. Al jefe. Darle ya la... Golpe. me quería recuperar 50 pero si no tengo 4 no puedo hacer nada Voy por atrás. El mapa, el mapa. Aparentemente no hay nada. ¿Ven a liberarte? Ignorante. Miguel, ven aquí de un momento. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Aquí ven esto? Pues sí, hemos venido a hacer rascar. Cierra la boca, jovencito. Eso es lo más entendido, idiota. Puedes irte por ahí dejando solo a tu única hermana. ¿Qué? Pero yo solo vine a por... Que te calles. ¿Cuántas veces te tengo a decirte que escuches sin resistar? Ese es el respeto a nuestra nación. ¿Te muestras hacia los ancianos? ¿Quieres aprender educación para llegar a convertirte en el puro irresponsable? ¿Entiendes? Oye, ¿me estás escuchando? Una hora después. Está claro. Más te vale que hayas aprendiendo la lección para la próxima vez. Vale, vale. Lo que tú digas. ¿Qué maras son esas de responder? Cierto, Muniel. ¿Aquí has venido? Es que no te enteras. Vine a rescatados. Aunque solo he conseguido contigo. ¿Qué era eso? Pues entonces saldré de aquí sin perder tiempo. Pero esta jaula es fatal para mi reuma. Y se pira. Se largó. Hay que ver cómo está Punicleta. ¿Y ahora? Ten paciencia, Punielope. Enseguida vuelvo con los demás. Está bien, Puniel. Te espero. Vuelve pronto. También tenemos que estar con la llave azul, ¿no, Mario? Ahí vas abajo y pregunté con la Punicleta si sabe algo al respecto. Entonces, espera que no sea un rollo demasiado buena respuesta. Aquí está el enemigo ese, el centínel. Pasado. Si tuviera alguna cosa a doble fondo, ¿eh? Y tuviéramos que hacerlo con el claude. He sido abajo del todo. Ah, esto no me va a ayudar. Vaya, pero si es Puniel. Francamente no me esperaba que consiguieras liberar a una Punicleta. ¿Te lo había dicho? No te hagas ilusiones. Eso no significa que te vaya a prestar mi ayuda. No, está bien. No me afiré ni un pelo de ese bigote. ¿Cómo te queda rescatar al resto de compañeros? Entonces no pienso prestarte ninguna ayuda. O qué, qué. ¿Cómo te tienes que decir si mejates barbaridades? Esos intrusos eran una gran amenaza, pero se han unido a los pinches y se dispone a arrebatarlos el árbol. ¿Debemos huir los todos para plantarles cara? Pues que no lo entiendes. ¿Qué? ¿Los pinches se han aliado con los intrusos? Entonces quizá la llave azul esté en posesión de los pinches. a ver, Punilio y Puniel, vosotros también deberíais ayudar a este señor del bigote, esto, pero es un hombre así, Mariano vale, se llama Mario, que no se te olvide Punicleta eso, uniendo nuestras puertas a la de Mario ese, lograremos liberar a los demás y recuperar nuestro árbol está bien, pero que conste que yo te lo hago por ti pero yo en realidad también estoy preocupado por Punilope en marcha, ¿estáis todos conmigo? excelente, así me gusta, como verdaderos punis 10 punis y el unidón, no más muchas gracias a todos por cierto, Punicleta, vamos buscando los cristales estelares, ¿los conoces? ¿cómo? ¿cristales estelares? mmm, ya veo el Fibre Da es lo más profundo del gran árbol, se inculta un misterioso cristal protéjalo del mal y oférceselo a los puros de corazón la leyenda se ha transmitido durante generaciones entre los punis ya sea el cristal estelar que estáis buscando mi querido bigotudo Mariano mira que tú eres el puro de corazón del que hablaba la leyenda, por lo que el misterioso cristal te pertenece ¿puedes conseguir el cristal estelar antes de que lo hagan ellos? ah, esa sea también la clave para recuperar nuestro gran árbol ¿entendido? el cristal estelar se encuentra en lo más profundo del gran árbol olvidaba algo muy importante conseguir el cristal estelar primero deberás rescatar a los demás punis y cuando seamos uno el camino hacia el cristal estelar te será revelado toma esto, es la piedra punis, símbolo de la unión de los punis si la colocas en la piedra en el pedestal del camino podrás agruparnos no te olvides de quitarla con tu cabeza al contrario, podremos probarnos vale venga Mariano, salvemos primero a los restos de los punis vamos a pisar a ver esa cosa, por cierto lo lamento mucho, últimamente se me olvidan las cosas con facilidad ¿qué iba a decir? en tu camino hacia el cristal estelar pierdes a uno de los punis que te acompañan ven a mí yo me encargaría de llamar a los punis extraviados comprendido ah, llamamos 11 punis, bueno, porque estamos con el otro vale, ha salido una teoría qué emoción, que encontraremos opciones de ella el otro lado de la puerta pues ahora, no sé ahí está lo que el otro lado de la puerta Está mal de estar acá. Tendrán los placajes. No estuviera más abajo. Los dejo aquí. Vale. Tengo que perder, ahora sí los dejo ahí. No, 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 no. Albo de a todos los que he conseguido. un poco la puerta aquella y y y y y y y La policía, ¿verdad? 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 y el día la estrella y cinco de vida ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Ah, finis! No se pierda. Restantes. Rebote potente. Me sigo enredando demasiado. Tenemos la avión arriba. Esto se puede llegar a la caja. ¿Qué vas? ¿Qué vas, Mario, tío? ¿Qué vas, qué vas, gente? ¿No, tío? ¿Otra vez? ¿Qué vas, tío? ¿Cuál? Voy a cumplir algo. ¿Qué voy sin los punis? No sé si voy bien, ¿eh? La llave. Mario, era un pinche. Creo que la llave, la jaula azul, está en su posesión. Los punis y los pinches nunca nos hemos llevado bien. ¿Y ahora se han aliado con ellos para expulsarnos del gran árbol? Era mi amigo de un pinche llamado Pinchito. El problema estaría escondido en algún sitio ahora mismo, sin querer enfrascarse en una lucha. El mundo es si él también se habría enemistado conmigo. Son los pinches. Con 10 pinches aparellos. Adelante, Mario. vamos a poner el récord de un pueblo y ataquemos de nuevo y todos los 10 punis que nos superan el número así que quizás nos podamos alcanzar la pelota debemos recuperarnos de suerte de nuevo y eso y a correr también ¿También? No tiene, acabamos con ellos. Vamos a acabar, vamos a acabar, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Y aquí abajo qué sale? Brillo salió solo una tienda oculta y se encuentra en un punto de zona de esta zona. No nos vengan mal localizados por citar los objetos, no es la pena. Ok, saca esto. ¿Nos pones? Ahora se va a perder el camino ya. Nos hemos movido un poco. Toco bastante. Bueno. Pero después no es alto, tío. Te voy a quitar esto. Tengo que abrir la puerta aquella. Y ya está abierta. Está abierta. Está abierta la puerta. No, por aquí no he venido. No, no, no. Sí es. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, Rosario? ¿Cómo hago, Rosario? ¿Cómo hago, Rosario? ¿Cómo hago, Rosario? Vale, salta dos. Falta uno. Esos son los ping-pins. Falta uno. Al viejo eh, me falta uno Es que si tiene 10 contra 10 Vale, pero Me falta 11 contra 10 Mata uno ¡No! A todos A todos no, tío Ah, bien No me he perdido Pero es integral ¿Qué era de los punidos para donde ya está? Gracias Bueno, chicos Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver No, tío, he perdido 7, tío. A ver, tío. A ver, tío. A ver, tío. A ver, tío. Hacemos 11. A ver, tío. 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 ¿No se están en el resto de vid? Vale. ¿Cómo lo que había de limpiar los enemigos alrededor antes? ¡Hostia, este es el de 100! ¡No, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! Todo esto es el de 10. ¡Ahí! Tendré que ir después de liberar a los otros. Pues sí. No conseguimos, hemos de robar los pinches. Desturamos su valida. ¡Vamos! Ok, entonces. El azul es la llave con la que podremos liberar a nuestros compañeros. Rápido, no hay tiempo que perder. Esto. Aquí es porque hay aquí. Voy a subir. ¡Gracias! ¿Qué les pasará ahora? Punílope, ¿qué es lo que guardas ahí? Es un champiñón. ¿Qué si está seco? ¡Ya, ya lo sé! Pensaba dásela a Puníl, pero se ha secado. Es bonito cuando vendrás a rescatarnos. No te preocupes, seguro que Puníl viene a salvarnos. ¡Vamos! ¡Es satélia, eso! ¡Vamos a try a pistol! ¡Suscríbete! Aquí arriba, ¿verdad? Aquí arriba la vida, ¿eh? ¡Suscríbete! Hostia... ¡Corre! 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 ¡Hola! Una lipa, he traído la llave, ahora te saco de ahí Perdí a uno Muy bien ¿Tú ni lo que? ¿Estás bien? ¿Estás herida? ¿Te has pasado miedo? No, estoy bien Me alegro ¿Qué tienes? Empezaba dártelo cuando volviera a verte Claro, te gustan los champiñones, pero... Parece que este se ha secado un poco ¿Punier? ¿Estaba bueno? Lo siento Punier, pero no lo sabía, es a mí Lo que me gusta son los champiñones un poco secos A ver qué delicioso ponemos allá abajo, puni, punilo, que bien eso, déjalo ya, los que están mirando todos, gracias, puni, 90 punis se han unido al equipo, ahora hay 101, me ha recuperado el que está, todo. Este me costaba con 10, 11 ahora con 101. No, 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 Se me ha llevado la tubería a esto, el franco ese. Hostia. Hostia. Oh, no, ahí está el mazo. Hostia. 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 chicos, vamos a una escursión. No podía saltar la otra. Ahí vamos al combate con los pinches. Un bloque como se ve, ¿no? Los soldados. Están muriendo muchos, ¿eh? Todos nuestros. ¿Hay más o qué? ¿Cómo? Son 500, es verdad. Yo llevo 100. ¿Qué? 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 Seguido de sorpresa nuestro favo. Ahí va, güey. Ahí va, güey. Ahí va. ¿Qué? Ahí va. Día. Fimo, sí. Ahora se nos vuelve a derrotarlos, destruyamos ahora su guardia, a ver si han muerto un montón. Están muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Va a ti! ¡Vamos! 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 ¡Le he calado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Estrella! vamos a buscarlos chicos, os da excusión ¿cómo? ¿qué ha ocurrido? idiotas, habéis caído en la trampa me imaginé que imitando a esos pedestales os pudiera apresar tan fácilmente es más tonto, es que una vega ahora buscar tranquilamente el cristal estelar ¿qué hacemos Mario? tenemos pensado en algo para salir de aquí el tiempo está en nuestra contra pero Mario Zodin coge esto esto y Choncito, hay que hacer algo para liberar los punis Mario, confiamos en ti ¿te recuerda algo a los cuatro símbolos de estas columnas? esto parece que la vas a alinear la puerta a eso hostia vamos a volver ahí ¿dónde era eso? ¿qué ha pasado? ese temblar que ha pasado no sé si le hacen la foto sol, luna, cuny, estrella sol, luna, cuny, estrella sol, luna, cuny, estrella sol, luna, cuny, estrella ¿quién adquiere una puerta o era...? no había puerta, ¿no? es que se ve azul así ahora ya me quedaba rayado ¿se veía el suelo? sol, luna, cuny, estrella ¿qué es lo que está haciendo esto, no? ¿qué es lo que está haciendo esto, no? no sé dónde estaba eso ah, estaba en la sala de los otros tal vale ay bueno es mejor, ¿no? sol, luna, cuny, estrella ¿cuny, estrella es mejor, suelo, luna, cuny... ¿cuny, estrella sol, luna, cuny, estrella ¿alía de esto? ¿cuny, estrella coño, loco, 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 loco... ¿qué es lo que nos aparece? también lo único porque ya no podemos venir por el otro lado botas mejores, super botas hola soy tuadette, enhorabuena ya tienes las super botas, podrás utilizar una nueva técnica, vamos a probarla durante un rato podrás dar un volte, doble salto, el truco consiste en hacerlo en el momento preciso esto puede ser todo muy bien, ¿crees que ya lo tienes controlado? perfecto, ya debes el doble salto pero el doble salto podrás romper estos suelos al culetazo, y una cosa más, también podrás utilizar el doble salto durante los combates el ataque de tus saltos también ha aumentado, subir a las pelotas y el próximo pelear ha hecho una verdadera aventura, hasta la vista hola hola oh esta mierda Pero llego, tío Yo quiero eso Vale, con el No, 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 no No, 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 no No, 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 no O si me recuerda a RPG de Super Intentro Claro, ese era el único camino, porque de fuera no había nada. Podría llegar a los punis tal cual dentro de la celda, tener una X. Un túnel para abajo. No sé, pero si es algo por salir de aquí. No. No están ahí, mi tío. Vamos por ahí, entonces. No es el camino. A ver, es la acción más aparente. El topón de madera tiene hueco para ello. Aquí. Es flor, ¿eh? No, tío. Vale, ya va a hacer el escudo de este, ahora. ¡Gracias! 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 Ahí estás Si podemos evitarlo, evitamos ¿Puedo? ¡Gracias! ¡Esto es larga esta batmorra, ¿no? Dios ¿Alguien? 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 No, 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 no Si somos toques ¡Gracias! ¡Suscríbete! no ¿es verdad? vale.. el agua va para ahi ahora en el lugar abajo ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Qué más? ¡Aaah! De aquí tengo que venir con los pulis Estoy rayada... qué rayada de mazmorra qué rayada de mazmorra no me queda una opción, es decir, me tengo que meter con Claudia, apartarlos y darle a machetazo mira el hueco aquí abajo mira, vamos a escapar venga son soltados tres que es lo mejor es el, chicos no sabes lo que viene conmigo ¿es tontito o qué? no salen, tío ¿qué les pasa? no salen, tío Se vienen A ver, a ver, por favor Vale A ver, poco a poco, ¿no? Venga, ya tengo 71 Ya han 30 dólares Nos pillan, tío Venga, chicos Y ni Claudia ya, ¿eh? Vale, todo ¿Cómo que? ¡Ah! ¡No! Voy a poner el cristal Y ahora para abajo Voy a decir, no, monedas de eso Es una opción El compañero Es decir, ¿es el mejor que pusiéramos el cristal Y los lanzáramos abajo? Igual Pues está todo esto Pero aparentemente si me siguen Deberían seguirme bien, ¿no? Venga Hacen los profesores y las cursos Vamos para arriba Evitemos a este tío Kyón ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué está pasando? No sabía que existiera este mecanismo. Os dejo aquí, ¿no? Vamos. O sea que soy pinches. Ah, hace falta ayuda otra vez. He estado por todas partes y solo queda este sitio. ¿Alguien viene? No. 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 NFire no. No. It's no. No. Pero esto te voy a llevar, supongo. Tenemos tiempo, tío. De otro, ¿no? Va, va, va. Oh, los punis. Oh, chicos. Ahí está. No hay miedo. Oh, es que se marcha. No voy a grabar. No hay miedo. 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 a donde crees que vas no nos te volverá a ser cristal estelar yo quiero volver a verte más por este bosque me da el temblor en el bombo por si acaso que pesado, si me queda otra opción, temblad con esto vuelvo adelante, robo x, demuestra este poder os parece, habéis quedado pálidos de miedo solo el príncipe, ahora veréis lo que es perfecto, papá, es fuerte te tiene algo que pichacito, no pierdes la calma vamos a ver ese clavier es lo mejor para atacar aquí adelante pisotón x es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Coge! Voy a encoger a este ¡Ah! Se lo subió aquí Es que Claudia también por ataques Voy a cambiar Lo voy a poner al... ¿Qué hago? ¡Otra piedra! ¡Ah vale! ¡Otra piedra! Voy a meter la cabeza Eh... Voy a cambiar a la glacia Está todo mejor ahora mismo Lo rentabas ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¿Ves? Tiene suficiente Entonces... ¿Qué tal esto? ¡Suscríbete! 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 Y... ¡Ups! está... ... está tumbado, tío ¿No puedo? ¿No puedo? ¡No! 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 ¡Venga, tío! ¡Venga, va! ¡Vario, va! Otra vez, tío ¡Suscríbete! 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 ¡Maldavima, grandeime! ¡Vamos a caminar compañero ya, tío! ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! el oído ¡Olé! ¡Sí! ¡Olé! 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 ¡Gracias! 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 A la aprenda, ¿vale? quitamos los puños pero no a muchos todavía Ah sí. Es posible. Cien moneditas. Juntos, treinta y uno. Esa es más. Esa es bastante es más. Bueno, voy a explicar la situación, señor Shannon. Os acordaréis de esta. Arpequiquis. No sabía si nosotros. Somos insuperables, pichoncito. A volver a la paz y la tranquilidad al gran árbol. Como prometí la leyenda, aquí tienes el cristal estelar, es todo tuyo. ¿La vamos a lo olvidado? Vale, ha conseguido el cristal estelar, su poder estelar, es siempre es. Le aprendí de la habilidad especial tiempo muerto. Interacto. Tras la derrota de Pequiquis, nuestros héroes consiguieron el segundo cristal estelar. La retirada de los Mega X, la paz ha vuelto de nuevo al gran árbol. El eco de la victoria de los punis resuena por todo el bosque maravilloso. Pero la Mega X no dejarán de su empeño de conseguir los cristales estelares. A partir de ahora se convertirán en una serie amenaza para malos. Vamos con Pitch. ¿Cómo? ¿Habéis perdido el contacto con Pequiquis y el bosque maravilloso? Si es, pero estamos haciendo todo lo posible para que... El permiso de su excelencia... ¿Qué ocurre? Venga, hay que informarlo de que al parecer Mare se ha llevado el cristal estelar del bosque maravilloso. ¿Cómo? ¿Y qué ha sido de Pequiquis y el trío de las sombras? Por desgracia parece ser que han sido incapaces de derrotar a Mario. ¿Y si tal Mario es un adversor digno de consideración? ¿Ya habéis averiguado dónde se encuentran el resto de los cristales? Todavía no, aunque... En estos momentos estamos trabajando en ello. Sabíamos que había cristales en el castillo de Gombaba y en el bosque maravilloso, pero los tiene Mario. ¿Y qué conseguimos esta vez Villaviciosa? De modo que hay cuatro cristales por ahí. Debemos apresurarnos para evitar que Mare se haya pasado adelante y los consigan antes que los otros. A sus órdenes. Si no de alguna Mario tiene ese mapa en sus manos. Por eso quiero que a partir de ahora sigáis todos sus movimientos. ¿Entendido? A sus órdenes. Acabaré contigo Mario. ¿Has leído Mario el mensaje de que le mandé? Me pregunto qué será de la gente del castillo. ¿Podré volver algún día a disfrutar de los bailes con ellos? ¿Qué será de mí a partir de ahora? No sé. ¿Qué será de mí? ¿Has ido? ¿Has ido? ¿Has ido? Gracias por venir Princesa Peach. ¿Sabéis si llegó Mario el mensaje que le envié? Sí, he confirmado que Mario recibió el mensaje. ¿En serio? Vale. ¿Bien? ¿Para qué me quieres oír? ¿Deseas preguntarme algo más sobre el amor? Hace un momento he dicho que te gustaría disfrutar de un bailar. ¿Estabas escuchando? Lo siento, pero me he ordenado tu vigilancia permanente. Pero es que en mi interior le sugiero la respuesta. Quiero bailar contigo. No he conseguido comprender por qué he llegado a esa conclusión. Te voy a identificar las causas de este proceso. ¿Identificar las causas? Pero no hay ninguna razón para eso. Quiero hacer algo con alguien. Es porque estás enamorado, seguro. Pero tú, tú eres un ordenador. ¿Quieres bailar conmigo? Espera, no tan deprisa. No, no puedes. Pedirme un baile así como así. Además... ¿Cómo se supone que voy a bailar contigo? Eso tiene solución. ¿Y si soy yo? Me has copiado en un holograma. Recuerda, está bien. Aunque solo sea bailar contigo mismo, ha producido una extraña sensación. Es cuando veas que la pantalla del icono con el icono de la leche. Huy. 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 ¡Uy! ¿Para bailar a la mierda? Vaya esta punta y sale a la mierda Muchas gracias, el principio ha sido muy divertido Oh He dicho divertido Así que esto es lo que se siente cuando se hace algo divertido Si Gracias por el baile Ahora por favor, utiliza mi comunicador Sírvete del teclado por dentro de tu mensaje y dirección del destinatario Ya lo he escrito ¿Podrías enviarlo? Mensaje enviado Lo desmolvió en la actualización Quisiera analizar cuanto antes los datos que he acabado de recoger Estos son me han parecido divertidos Es un ordenador un poco raro Me equivocas, no soy raro, soy un ordenador perfecto El más potente del mundo Buenas noches princesa ¿Para ser? Pues que hará el Bowser Palla verde ¿Para qué es por aquí? si es su vileta y ver sus testigos han visto la princesa el día que hay al final de este camino muy bien basta de chacharán me vaya sin perder más tiempo de tan varón y su vida y por ello o la verdad Bienvenido a Sevilla Todo el mundo se va a responderse A mí se me había perdido nada contigo ¿Dónde está la princesa Peach? Miren su virilaza, ahí la tenemos Es cierto, ahí está la princesa Le estaba buscando a Princesa Peach, se me iba a rescatar Bueno, pues no hace falta que disimules tu alegría Llevaré mi castilla Después algo así, a la causa de la emoción se ha quedado sin palabras Estas cosas pues ya pasan los sentimientos de una muchacha Son tan complejos Claro, claro, ha sido una sorpresa muy grande Porque al fin de cuentas el Princesa Galleta tampoco está tan mal Ese es el póster tamaño natural de la Princesa de Smith Solo En el piso da solo a nadie ¿Póster? No sé, ya me parecía a mí que ¿Cómo puede ser tan remotadamente tonto? Vale, en la historia de los punis Vale, muchas gracias por todo Para poderos vivir en paz Si quieres escuchar de nuevo mis consejos No dejes esto que es farto por aquí Estaremos esperando Pues esforzaremos para que no vuelva a ocurrir algo como esto Mucha suerte en tu búsqueda de los cristales de Estelares Mis queridos punis Me alegro mucho de haberos conocido Volveremos a vernos Cuidados, María Vale, pues llegamos de aquí La verdad es que no es volver a la ciudad Entregar al segundo que está Parece que tienes un mensaje pichoncito ¿Qué ha ido, Mario? Esperen, estáis muy preocupados por mí Estoy bien Aunque me inquieto A lo que pueda usar de ti Los que me han capturado Siguen buscando los cristales de Estelares Hay mucho que dar Y procuren encontrarlos antes que ellos Estoy intentando descubrir Cuáles son sus planes Cuídate mucho Para que la princesa Peach Se encuentre bien Chancita No, 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 no Es un buen sitio Lo vamos a dejar aquí En esta parte, gente Que después te consigue este cristal estelar Y en el siguiente volveremos a la puerta Entregar al segundo Y a ver lo que nos muestre El siguiente mapa El siguiente mundo Donde tenemos que buscar Otro cristal estelar Espero que os haya gustado este vídeo Si hayáis de darle a suscribiros al canal para más Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!